Con la finalidad de prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad, la UGEL 06 que dirige el magíster Américo Valencia Fernández, organizó una exitosa campaña de salud de forma gratuita, encabezada por la doctora Elizabeth Espinosa, encargada del tópico de la mencionada institución. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas se acercaron a las instalaciones de la unidad educativa y se favorecieron con las atenciones de la doctora y las distintas enfermeras, quedando muy satisfechas por la atención brindada. Este tipo de campaña es muy favorable para nosotros, especialmente los maestros, porque muchas veces no disponemos de tiempo para ir a sacar las citas al Seguro Social y sobre todo esto a mí, un poco como que me hizo reflexionar, hay que cuidar la salud, por el estrés vienen diferentes enfermedades como es la diabetes, la hipertensión y eso desencadena muchas veces en un derrame cerebral o en algo fatal que no quisiéramos que nos pase. Asimismo la docente Lagos expresó que sería ideal que en los colegios antes del buen inicio del año escolar haya campaña de prevención para el bien de los niños y la comunidad en general. Sería genial, ideal, porque así toda la familia y toda la comunidad tendría la opción de poder chequearse en forma permanente para evitar muchos riesgos de contagio y enfermedades que se puedan suscitar dentro de una institución educativa. Por su parte, la doctora Elizabeth Espinosa manifestó las razones por las que son importantes este tipo de campaña de salud. El día de hoy son los males que estamos previniendo que son la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad que nos conllevan a complicaciones que son enfermedades silentes que nos llevan a ver, a veces no hay síntomas y a veces uno ni siquiera sabe que las tiene y por eso somos las enfermedades más importantes que se podría decir que se está tratando el día de hoy. Asimismo informó que se está analizando la posibilidad de realizar campañas de salud y nutrición en los colegios para los alumnos, profesores y directores por el inicio del año escolar. La finalidad es que todos tomen conciencia respecto a las enfermedades metabólicas que se puedan originar desde niños. Gracias.